Incomunicación, aislamiento, soledad. Vivimos una época en la que prima la individualidad, en la que pasamos el día encerrados en nuestro propio universo. Una época en la que por causa de unos artefactos que ya forman parte de nuestra vida diaria, cada vez vemos más imágenes como estas. Libros. Todo el mundo tiene uno. Gente que no aparta la vista de las páginas, absorta en sus propias lecturas, sin observar lo que ocurre a su alrededor y sin atender siquiera por dónde caminan. Cada vez son más frecuentes estos hábitos en nuestro día a día. La gente lee durante conversaciones, lee en clase, en el trabajo. Nada más despertarse, lo primero que hacen es coger su libro, aun sin estar aún lúcidos para entender qué es lo que leen. Ya es completamente normal ver a todo el mundo en la calle, en el transporte, mirando sus libros sin apartar la vista. Lo más inquietante es ver incluso conversaciones en las que las personas no se hacen caso, estando únicamente pendientes de cuál será la próxima peripecia que el héroe de su historia cometerá. Miguel, te estoy diciendo que nuestro niño ha muerto. ¿Me puedes escuchar? Sí, sí, espera, que acabo ya el capítulo. Sí, yo al salir de casa, cartera, llaves y libro. Siempre. Yo siempre salgo de casa con el libro encima. Lo uso todo el rato. ¿Dirías que es una necesidad llevar tu libro encima? Bueno, sí, diría que sí. No, no. Yo hace tiempo que me quité de ello. Empecé a ver lo enganchado que estaban las novelas, las antologías poéticas, perdiendo el tiempo en lecturas que no me aportaban nada. Todo el de Camerón llega a leerme, los cien cuentos. Ha pisado a mis hijos esta fiebre en plena adolescencia. Yo ya no sé qué hacer. O sea, no te hacen caso. Te gritan si se los quieres quitar. Sí, si ni siquiera lográs que pongan el marca página dos segundos durante la cena. La mayor, en las pasadas fiestas, se acabó. Cuento de Navidad durante la cena de Nochebuena. Lo más que te esperes es que estoy leyendo. Renata, la Navidad de verdad está fuera de tus paginitas. Me tenés harta con el puto Dickens. No, sí, si es que es muy fuerte cómo te has traído los libros de la realidad, tío. En el metro hay un montón de chavales que no dejan sentarse a la gente mayor porque va a ir leyendo sus tratados de derechos civiles. O mogollón de accidentes por la calle de críos que cruzan sin mirar porque van ahí con sus guías de seguridad vial. Puto Gutenberg, ¿eh? Eso es verdad. Estamos viendo crecer a una generación con una verdadera adicción a la lectura, con la que no solo no pueden dejar de pasar las hojas compulsivamente, sino que además empiezan a creer más real aquello que ven en papel que la misma realidad que los rodea. Francisco, lo escribió Dostoyevsky, no va a tener Facebook. Ningún Karamazov es real. Tú eres tonto, si se lleva el realismo ruso, ¡tiene que ser real! Ha perdido totalmente la noción entre la realidad y la ficción. Durante un tiempo se pensaba que la narrativa distópica era como una gaceta de lo que pasaba fuera de casa. Mira, varias veces intentó suicidarse para escapar del gran hermano. Pues yo sí leo, aunque es verdad que esta especie de fiebre enfermiza que se ve un poco alrededor en el resto de los lectores preocupa un poco. Aunque tampoco es nada que no se viese venir. Cervantes lo vaticinó ya con su hipérbole de trastorno del Quijote. Es que el tío era un visionario. Y bueno, también te digo que esto es algo que va de la mano con el progreso de la humanidad. Pues tío, a mí el uso de libros no me parece tan grave. Quiero decir, la sociedad avanza. Si tú tienes un problema y te pasas todo el día mirando un folio, es cosa tuya. Pero yo, en vez de pasarme la vida bajo tierra viendo pasar las estaciones, pues prefiero pasar la tarde con las aventuras submarinas de Verne. Es verdad que los objetos de lectura han avanzado mucho de un tiempo a esta parte. Nada tienen que ver las técnicas dramáticas decimonónicas con los dramaturgos contemporáneos o los nuevos relatos cortos con aquellos de Carver. Pero debemos plantearnos si este avance en lo que podemos leer es realmente un progreso. O bien una herramienta más para aislarnos en realidades ajenas a la propia. Sí, bueno, aquí en la biblioteca lo vemos directamente. Cada vez tenemos más formatos. Tapa blanda, tapa dura, diferentes tamaños. Y claro, con toda la oferta, pues a veces ves a los usuarios leyendo varios libros a la vez sin prestar atención ni siquiera a lo que están leyendo. Ser o no seremos felices, tío. Gregorio Samsa se despertó al séptimo día y lo santificó por lo que se acerca el invierno. Yo veo cada día clientes que no se paran a mirar ni el contenido del libro que compran, vamos, ni la sinopsis. Simplemente seguían por una bonita portada que a lo mejor luego los decepciona. Pero claro que la obsolescencia programada es real. ¿Qué te pensás? ¿Cantidad de lectores que sacaban un libro e inmediatamente después se tienen que ir a comprar otro porque nadie les llegó a decir que esa era solamente la primera parte dentro de una saga? ¿Pero cuántos volúmenes tendremos que leer para poder acabar la serie? Muchos lectores no lo saben. Que me han dicho que no, que el segundo libro no está a la venta. Que piensan que todavía no está ni escrito. Y joder, yo esto no lo sabía cuando me compré el primero, no. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que estar esperando a ver si la madre civilo está muerta de verdad o no? Ay, perdona, puedes poner spoiler alert que lo puedes editar, ¿no? Hemos intentado plantearles estas cuestiones a numerosos escritores de la industria literaria. Ninguno ha querido responder. Señor, ¿es verdad que planifican estos presuntos cliphangers para enganchar al lector? Hay estudios que demuestran la... Yo me limito a hacer mi trabajo, que consiste en aumentar el número de lectores, ¿de acuerdo? Y tú apaga esa puta cámara, cojones. Yo dejé los libros. Y luego empecé a organizar manifestaciones contra la industria cuando fui verdaderamente consciente del gran impacto que supone la lectura. Impacto incluso a nivel medioambiental. Todos sabemos el problema de la deforestación que implica esta impresión masiva tan en boga. Porque se sabe que nueve de cada diez libros se imprimen en papel no reciclado. ¿Y, por ejemplo, cómo ha sabido usted este último dato? No lo sé, yo lo leí en algún lado. Y ya no solo eso, es que es tremendo lo que nos están generando como sociedad. Gente adicta leyendo hasta altas horas de la madrugada, que se pone violenta cuando le tiras el libro al suelo. Adolescentes con ansiedad porque sus libros no están entre los bestsellers. Cuando ves estas cosas empiezas a entender las pilas de libros de la Inquisición. Inquietante. Y tanto. Si están intentando entender más de este tema que tanto espantan. Continúen un momento en su asiento y estén atentos. Esto ha sido un ejemplo de... Aliteración. Guau, la literatura nos afecta, tío. Ya ves, yo en casa de tanto investigar el reportaje cada vez uso más recursos fónicos y morfosintácticos. Gracias. 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 Gracias.